Luego de las declaraciones que formuló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano, respecto a que la aplicación de fotomultas en la ciudad de Morelia violentaría los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos, el gobierno municipal de Morelia expresó su desacuerdo ante tales opiniones. Jenkel Benítez Silva, presidente del Comité de Adquisiciones, expresó su respeto a lo manifestado por el Ombudsman, sin embargo dejó en claro que la postura oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solo analiza el derecho de los conductores y no el de la seguridad de los peatones frente a conductores que trasgredan límites de velocidad o conducen en estado inconveniente. Señaló que han pretendido dar un valor supremo a los derechos humanos, la legalidad, la seguridad y certeza jurídica únicamente de los conductores y despotencializa el mismo derecho que tienen los peatones a que los conductores no trasgredan la norma de tránsito. Jenkel Benítez destacó que el sistema de regulación y control de movilidad vehicular electrónica digitalizada no viola el numeral 21 constitucional ya que la fotomulta no limita a las personas transgresoras de la ley a poder alegar y acreditar su condición de obrero o jornalero ni le limita a acreditar de cuánto es su salario para hacer el pago conforme a la misma ley. Comentó que Cerrato Lozano tiene no solo el derecho sino la obligación frente al michoacano de impugnar en la vía jurídica y por todos los medios posibles la implementación de toda acción que estime afecta al pueblo, pero no únicamente una parte, sino debe verlo con visión integral, no segregativa ni de preferencias, pues su impugnación se tornaría inconstitucional y sentaría la paradoja de que violaría derechos fundamentales de transeúntes al buscar tutelar derechos de los conductores de vehículos en un mismo territorio. El presidente del Comité de Adquisiciones de Morelia añadió que la regulación vehicular no es un acto que afecta el bolsillo de los ciudadanos ya que si respetan la ley no se ven afectados en algún modo. Por último ofreció total apertura para que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conozca los beneficios del sistema de regulación y control de movilidad vehicular electrónica digitalizada para generar un debate donde prevalezca el interés de los morelianos y se dejen de lado las opiniones personales.